Ay, que noreles tan verdes, que rosas tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometida Eres Natalia, el color, que vives en el capullón Ay, que tristeza me da cuando te llena el orgullón De ver a mi corazón, enredado con el tuyo Eres rosa de Castilla, esto en mayo se ve Quisiera ser divertida, pero la verdad no sé Si tienes piel, me lo evite, mejor me separaré Por ahí va la despedida, finita por tus quereres La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles Aquellos ojitos verdes, donde se andarán paseando Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dice que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Que suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde están? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde andarán? Esos ojitos que los juicios Son ojitos que me sentirían Esos ojitos que me guiding Cuando estoy por esos campos y me pijo No errores Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela palomita Pero si a mi vida vuelves A nacer con dos ojitos Pero tienen que ser verdes Ay, 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 ay ¿Dónde estarán Esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde andarán Esos ojitos que los puedo olvidar? Gracias